Es viernes, ya empezó el fin de semana. Y hoy en Es la Hora de Opinar con Diana Su, José Antonio Valdés Peña y Charlie del Río, vamos a hablar de la 95 entrega de los premios Oscar. ¿Cuál de las cintas obtendrá el galardón a la mejor película? ¿Los mexicanos nominados se llevarán alguna estuatuya dorada? Veremos qué dicen nuestros invitados sobre esta ceremonia que se llevará a cabo el próximo domingo. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la Hora de Opinar. El domingo se llevará a cabo la entrega de los premios Oscar. Y bueno, hace ya unas semanas hicimos un programa con nuestros expertos cinematográficos cuando salieron las nominaciones. Y quedamos de volver a vernos dos días antes, es decir, hoy viernes, de la entrega de los Óscares, pues ya con el compromiso de que iban a ver, y espero que lo hayan hecho, todas las películas, por lo menos las nominadas a Mejor Película. Entonces, le doy la bienvenida de nuevo aquí a José Antonio Valdés Peña. Buenas noches, maestro. Bienvenido, muchas gracias. Por supuesto que sí, con creces. Charles del Río. ¿Qué tal? Qué gusto, Leo. Muchísimas gracias. También hice la tarea. Ese día traíamos el calendario. Sí. Y el panorama me cambió por completo del último episodio para acá, de nuestro último encuentro, porque al menos cinco, la mitad de las diez nominadas a Mejor Película no las había yo visto. Ok. Y ya todo el paradigma se ha movido. Ah, muy bien. ¿Y Diana Su? ¿Palomita para Diana? Sí, somos hombres y mujer de palabra. Claro. En el round dos de la mesa del Óscar cumplimos... Eso, exacto, en el round dos. Round significa que vengo... Sí. Ah, bueno. Quilosa. Empoderada. Exacto. Oye, este... Yo no pude, la verdad, ver todas, pero sí hice un esfuerzo y vi varias. Ok. Qué bueno. Pero todas, todas, me faltaron algunas. Pero vámonos a la... Entremos en materia. Mejor Película, nominadas sin novedad en el frente. Así es. Avatar, El Camino del Agua, Los Espíritus de la Isla, que se llama Banshee. The Banshee of In-Sharing. Esa sí la vi, por cierto. Todos en coro. Sí. Elvis. Todo en todas partes al mismo tiempo. Los Fable Man, Tarr, Top Gun Maverick, El Triángulo de la Tristeza y Ellas Hablan. Así es. Son varias, por cierto. A ver, Diana, ¿quién debería de ganar? ¿Quién debería de ganar? ¿No? ¿Quién crees que va a ganar? Yo... Primero, ¿quién debería de ganar? Todo en todas partes al mismo tiempo. Creo que es la que se va a llevar el premio. Sí. ¿A quién se lo daría yo si se vale dar opinión? Sí, sí, si tú fueras... Si tú votaras, ¿no? Si yo votara, se lo daba a Tarr. ¿A Tarr? A Tarr. ¿Tuviste oportunidad de verla? No, no, no. Pero me dicen que es una película con una actuación espectacular, ¿no? Sí, para mí es la mejor actuación de Cate Blanchett hasta la fecha y eso ya es mucho decir porque ha tenido ya grandes actuaciones. Si me permites hablar de ella, de Tarr, esta película, ahorita está en cines, para quienes no la han visto, por favor vayan a ver la gran interpretación de Cate Blanchett, porque además la historia, ella es una directora de orquesta alemana que empieza la película, la presentan como esta mujer, es una genio que es inalcanzable, es grandiosa. Y poco a poco nos van metiendo en su mundo de manipulación y de abuso de poder, que en el momento en el que te das cuenta... ¿Ella es la que abusa del poder? Sí, es la que abusa de poder, sí, pero digamos que no quiero ya dar, soltar más de la trama porque sí es, yo me dejé llevar con la película y con la actuación de ella y en el momento en el que te das cuenta de todo lo que está haciendo, pero estás de su lado, es que te das cuenta que estás completamente inmerso en la película, ¿no? De la gran actuación que tiene ella, del control que tiene de todo el, la narrativa todo el tiempo, ella es la película. Alguien me dijo que estaba pesada, que sintió pesada la película. Es densa. Densa, exacto. Sí, porque además... Creo que es más, utilizó la palabra densa. Hablan un poco también de tecnicismos como de la industria de la música, ¿no? Claro. La película empieza en una, la está la entrevistando a ella y ella platica sobre su vida y utiliza términos y habla de nombres también de directores y de músicos, entonces es como un primer acercamiento muy abrumador de decir, ¿qué está pasando, no? Sí. Y te envuelve, te envuelve la película si acabas, como dices, cansado, ¿no? Sí. De ver este abuso de poder del que trata la película y... Ya nada más. Y ya. Entonces Diana Su le gustó dentro de estas, que son buenísimas, por cierto, las que yo he visto, todas están muy buenas, ¿no? Sí, sí. Es buen año, es buen año, ¿no? Sí, fue buena cosecha. Dar, tú. Dar, sobre Dar, nada más añadiría, también habla sobre el tema que hay hoy en día de la cultura de la cancelación y me parece que hay unos argumentos muy interesantes que ahí se vierten en la película. Sí, pero ¿cuál? Pero ver que desde qué punto se da. La que creo que va a ganar por tendencias y demás, creo que es todo en todas partes al mismo tiempo. Gracias por darnos la oportunidad de convertirnos hoy en votantes simulados del Oscar. Yo estaría debatiéndome entre los Favelman y los espíritus de la isla. Esas sí las vi las dos, tengo que decir. Los Favelman por el tema, por supuesto, hablar de uno de los directores que más me gustan desde niño, literalmente, ver su historia personal, ver cómo lo cuenta, descubrir el cine dentro del cine, que siempre es increíble. Me gustó muchísimo la película. La otra que me impactó mucho son los espíritus de la isla. Sí, qué actuaciones. Bueno, es que, a ver, creo que es la película más completa. Sí. Tiene nominaciones a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión Original y cuatro actuaciones. O sea, es una película completísima, redondísima. Inclusive, a mí me encantaría que el protagónico ganara, cosa que rara vez... ¿Cuál de los dos? Pues Colin Farrell. Colin Farrell. Sí, porque es el hombre, él es el que está viviendo el drama. Sí, sí, él es el protagónico más bien. Y es el hombre común. Porque el otro también, bueno, es un actorazo. Brendan Gleeson. Es increíble. Y el otro, ¿no? ¿Y Kerry Condon? Bueno, Kerry Starr. Y la chava. Los cuatro están nominados. Chauvin. Sí, Chauvin. Chauvin. No, no, no. ¿Cómo prende uno, verdad? Sí, sí, sí. A pronunciar algunos nombres irlandeses. Pero qué bien nos vean los subtítulos, porque así está campeón. Hay que ver los subtítulos, incluso para los que hablamos inglés de Estados Unidos. Está muy complicada, está muy complicada. Entonces, esa es la que más me pareció poderosa y que más me sorprendió. Entonces, tú dices los espíritus de la isla y los Fieber. Sí. Los Fieber, mamá. No creo que tengan oportunidad. Diana va a aportar. O sea, pero a ver, ¿por quién votarías así ya? Ah, no, yo votaría por los espíritus de la isla. Sí, o sea, te irías por esa. Sí. Porque hiciste trampa. Dejaba mi fanatismo de lado. Hiciste trampa. Haciendo dos. Y hiciste dos. Porque me van a decir, bueno, si me das dos, yo también te digo. Claro. Sí, sí. Exacto. Exacto. Don, nuestro disco duro que dice. Disco duro. Yo me temo, me temo que va a ganar el Oscar todo al mismo tiempo en todas partes. ¿Me temo así? Me temo que sí, porque, no sé, la academia este año tiene una oportunidad, tendría una oportunidad de reconocer a una empresa de cine independiente como A24, que ha estado creando un modelo de negocio y un modelo de cine muy interesante. Y decir, bueno, va la apuesta y le damos el Oscar a A24 para reconocerlos, con una película que, ojo, tampoco es un hueso fácil de roer, es una película compleja, confusa, todo al mismo tiempo en todas partes. Entonces, compleja, confusa, divertida, a ratos, alucinante, a ratos, hartona, muchas veces. Entonces, eso a mí todavía me queda un poco raro si la academia va a dar su brazo a torcer. Si a mí me pones a votar por una película, yo voto completamente por los Fable Man y no tanto por mi filia de Steven Spielberg, sino porque es la historia, Leo, los Fable Man, no es la historia de Steven Spielberg. Si él cree que hizo la historia de su familia, está muy equivocado. Es la historia de miles de cineastas en el mundo que han pasado por estas situaciones y que encuentran en el cine una vocación y una forma de vida. Entonces, si hablamos de una mejor película que abarque todo esto y que sea un gran homenaje al cine, yo me voy con los Fable Man, sin problema. Ahora, yo sentí, vamos a hablar de los Fable Man, la sentí, o sea, yo llegué con expectativas muy altas porque ustedes me la habían vendido muy bien, ¿no? Este, sentí muy lento el principio, siento que tarda en arrancar, ¿no? Ajá. Y me gustó, desde luego, me gustó muchísimo, pero como para darle un Oscar a la mejor película, híjole, no sé, o sea, sí me gustan más otras, ¿no? Yo ahí lo que veo es que está reflejado toda la experiencia de muchos cineastas del mundo entero que cuando los oyes te cuentan esa historia. Mi familia, el cine, cómo nos fuimos engarzando, cómo yo me dedico al cine y ahora mi mamá dice que mi película está borrosa porque llora cuando ve mi crédito en pantalla. Esa es la historia de muchos cineastas. Bueno, pero entonces el problema es que como ustedes están metidos en el cine y no es 24 horas pensar en cine, pues les gustó eso, o sea, les habló a ustedes. A mí me habló de todo el tiempo. Pero nos reconoce también como cinéfilos. Y claro. El hecho de que él descubra, y eso sucede en la primera parte de la película cuando vemos al personaje principal en su versión infantil. Sí, sí. El cine. Que por cierto es una anécdota que Spielberg desde hace muchos años ha contado. ¿Cuál fue la primera película que lo llevaron a ver? Él pensó que iba a entrar a ver un circo verdadero y salió fascinado. Y ese afán de querer recrear lo que había visto, hubo un gran choque de un tren con un coche. Yo quiero recrear eso en mi propia casa. ¿Cómo lo voy a hacer? A ver, ¿cómo viste los Sableman? Yo sigo defendiendo todo en todas partes al mismo tiempo. Creo que pasa mucho con el Oscar que hay películas que cuando todavía no están nominadas, la gente las aclama, las alaba, las recomienda, pero le dan el título de nominada al Oscar e inmediatamente sucede lo opuesto, que es mucha gente empieza a decir, ay, no está tan buena, ay, no se lo merece. Pasó con 1917, que de hecho no ganó el Oscar. Sí, sí. Y hay un dato, a mí me encanta esto de ver qué pasa con los sindicatos, a quienes eligen apuestas y todo eso. Ahorita que ya se entregaron los premios de los distintos sindicatos, en el de productores, desde el 2009, únicamente tres películas que han ganado ese premio de sindicato no se han llevado el Oscar, que son La La Land, The Big Short y ya se me fue la otra, ah, 1917. Sí. Entonces, todo en todas partes al mismo tiempo acaba de ganar ese premio. Entonces, lo que dice la lógica es que es muy probable que se vaya a llevar película. Bueno, yo que siempre les echo a perder la entrega de los Óscares a la gente, porque lo que mejor predice quién va a ganar son las apuestas, el hecho que la gente le esté metiendo lana para apreciar el futuro. Si el que tiene mejores momios, el que va arriba, efectivamente es todo en todas partes al mismo tiempo. ¿Sabes a mí qué me pasó? Y en segundo lugar está All Quiet on the Western Front. Sí. Ah, sí. No, o sea, sin novedad en el frente. El runner-up. No, el runner-up no es ninguna de las que ustedes mencionaron, ¿eh? No, no, no. Decíamos que tú nos pediste hablar desde nuestro corazón. No, por eso, desde nuestro corazón. Sí, y Diana no quiso hablar de los Favelman. No quiso, no quiso. No, la hizo. No quiso como el presidente López Obrador, ¿no? Ay, no. Que le preguntan una cosa y contesta otra. Yo lo que le veo a todas partes al mismo tiempo es que ahora que hemos tenido la oportunidad de estarla compartiendo con algunas personas en clases o así, ya la segunda vez que la ves ya pierde el 60% porque ya le ves el mecanismo. Yo ya la vi tres veces. Híjole, a mí la segunda ya no me... Y las tres veces me han gustado. A mí me gustó más la segunda vez. Sí. Sí, increíblemente. A mí la primera me gustó. De verdad que sí me sorprendió mucho. Quiero regresar a lo que estabas platicando de tu Golden Derby porque yo creo, yo creo, Leo, que te necesitamos una vez al año en esto. Que una semana al año nos ayudes. A ti te gusta la numeralia, la estadística, las tendencias. Lo interpretas, lo pones en contexto. Y lo que estaba diciendo, Diana, es interesantísimo. Veinticuatro de treinta y cuatro ganadores del sindicato de productores han ganado mejor película. Sí. Pero ese es un dato porque también tiene que ver el sindicato de directores cómo funciona. De los BAFTA. Sí. Que si bien no está ligado a la academia ni a los sindicatos, muchos votantes de la academia también son votantes de los BAFTA. Son los mismos, sí. Pero también influyen... ¿Venga el BAFTA la mejor... Sin novedad en el... No, se llevó todo. Sin novedad en el... ¿Nueve? Sí. Ah, pues por eso es el runner-up. Sí, totalmente, por eso. Entonces, como en Moneyball, el juego de la fortuna, ¿te acuerdas a esa película? Sí, sí, claro. Ahí es donde tú entras. Sí. Y haces esos cálculos porque a nosotros nos termina ganando el corazoncito. Sí. No, a mí no. Yo sí... Es que yo aprendí... O sea, tú no vas a hacer coraje. No. Si gana todo en todas partes. No, yo no. No, pero es que yo he aprendido eso. Cuando te dicen, te preguntan, ¿quién va a ganar el Oscar? Siempre digo, ¿a quién yo le daría el Oscar o qué creo que van a premiar los académicos? Bueno, los que conforman la academia porque son dos cosas distintas. A veces estamos de acuerdo y a veces no, pero sí. Bueno, eso es lo padre también de los Oscars, ¿no? La discusión. Tú dices, no, yo a mí me gustó más tarde, ¿no? La mejor manera de perder la quiniela es votando por los que te gustan. Eso es lo peor que puedes hacer. Yo pierdo siempre. Tienes que ir con la tendencia, tienes que ir con los premios de los sindicatos. Pues no, la tendencia de los sindicatos que son... Acuérdense que el Oscar es un premio de industria, no es un premio ni de público. ¿Quién vota por mejor película? Los productores, la PGA. Entonces, por eso tú dices que ya los productores ya votaron en una. Diana tiene toda la razón. Diana, con el frío corazón que está demostrando, se va con los premios. Al no hablar de los Fables. Dijo que venía con los guantes puestos y es verdad. De los sindicatos y eso es un muy buen acercamiento. Por lo menos de 10 le fallas a 7, le fallas a 2, no le fallas a todas. Eso está muy bien. Lo que hace Diana es lo que hacemos todos a fin de cuentas. Yo sí creo que va a ganar todo en todas partes al mismo tiempo. Una precisión nada más. Para las nominaciones sí votan de cada ramo, de cada especialidad. Y al final, para todas, votan todos. O sea, para sacar las nominadas es donde van votando por gremio. Y los editores es donde van votando por gremio. Para mejor película sí votan directores, actores, todos. Todos, todos. Que conforman a la cadena. Que son más de 9 mil personas. Exacto. Y hay mexicanos, por cierto. Hay mexicanos. Muchísimos, muchísimos. Miembros de la academia. Entre ellos Diego Luna, ¿no? Entre ellos Diego Luna, Fernando Cámara, este... Miles de técnicos y artísticos también. Bueno, pues ahí está. Algo más que agregar del Oscar a la mejor película. Yo me quedo con la tarea de ir a ver Tar, porque sí me la he recomendado. Pero ustedes no. Si es una joya, pero les... No, no, a mí me ganó más la... Le tomas el diamante de Spielberg. No, Tar es una de las mejores películas de cualquier año que la pongas. O sea, eso es sin ningún problema. Más allá de la actuación de Cate Blanchett, la película es extraordinaria. ¿Redonda? ¿De quién es? Todd Field, que tiene Little Children. ¿Cuál es la otra que tiene? Tiene nada más tres. Porque tiene muchos años que no filmaba. Y es un director que le gusta esta cuestión de como analizar personajes complejos, de desmenuzarlos, de abrirlos. Y es lo que le hace a Cate Blanchett. La película es una disección de personaje que director y actriz van haciendo. Y sí, terminas con una gran impresión de la película. Y que tardó años, años escribiendo ese guión. Sí, se nota. Ah, ese guión de él. Y él quería a Cate Blanchett. O sea, si ella no hubiera podido, no hubiera aceptado, no hubiera hecho la película. Fíjate qué interesante. Sí, no te la pierdas. ¿Qué agregar sobre mejor película que todas se pueden ver ahorita en México? Todas ya. Todo. Si no ven el frente Netflix, Avatar en cines, Los Espíritus de la Isla en cines, Elvis en HBO Max. Todo en todas partes al mismo tiempo en Amazon Prime. Los Firmans en cines, Tare en cines, El Triángulo de la Tristeza en cines y Women Talking. No, El Triángulo de la Tristeza está en Prime Video. Ah, ya está en Prime Video. El Triángulo de la Tristeza. Sí. Ah, mira, pues entonces esa también. Y Top Gun también ya está. Actualízala. Top Gun está en Paramount. En Paramount. En Star Plus y en Paramount Plus. Que yo insisto, no creo que se merecía nominar Top Gun. Ah, es que ahorita te explicamos por qué. Ya me dijeron la vez pasada que por qué no, el regreso, el Tom Cruise. Le dijo Steven Spielberg. Y quiso al cine. Steven Spielberg se lo dijo. ¿Usted es que defiende a Los Firmans? Sí. No, a mí también me gusta él. No creo que piense lo contrario. Steven Spielberg reconoció a Tom Cruise y le dijo gracias por haber salvado el cine, básicamente, la industria. El trasero de la industria. El trasero de la industria, claro. You saved the industry's ass. Hay que citarlo bien. Oye, ya hicimos un programa Steven Spielberg, pero sí es uno de los grandes de la historia, ¿no? Sí, claro que sin duda. O sea, y este exacto, desde que era niño, tuvo claro qué quería hacer, trabajó, tuvo su duda, porque hay una parte, ¿no? La película que duda, ¿no? Pero interesante, ¿no? Y el papá le decía, no, ¿qué te vas a meter a hacer cine? Tienes que ser ingeniero. Pues mejor dirección. A ver, vamos a mejor dirección. Mejor dirección. ¿Ostlund? Rubén Ostlund. Así se es. Rubén Ostlund. Del Triángulo de la Tristeza. A ver, empezamos contigo. ¿Quién va a ganar y quién dirías que tiene que ganar? A ver, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Yo supongo que los Daniels van a ganar. Porque ya te dije. No, no, independientemente. Ya te pasé las respuestas del examen. ¿Cómo están las apuestas? Independientemente de eso, creo que el Oscar de Mejor Dirección, también por la tendencia que hemos tenido en los últimos años, Damien Chazelle. O sea, estamos viendo a la generación de los 30s, 40s, que son sin duda los cineastas del mañana. A lo mejor para muchos votantes del tiempo del maestro Spielberg ya pasó. Es un titán, es una piedra angular de la industria, pero su tiempo ya pasó. ¿Quién es el nuevo Spielberg? ¿Quién será el nuevo Spielberg? Pues no sé, digo, también... O sea, ¿quién es el candidato? ¿Quién será el candidato? ¡Wow! Ya ven, no lo tienen claro. Quiere decir que no hay un Spielberg muy claro. No hay, porque no lo hay. Pero en fin, no, porque Spielberg ya a los 40 ya era Spielberg. Desde antes. Spielberg hizo Tiburón a los 26. Era el Golden Boy de Hollywood. De la universa. Pero perdón, perdón. No, entonces yo creo que los Daniels, merecidamente y con todo su trabajo, pues la pueden lograr este año. Si me dices quién sería el mejor director para mí, Steven Spielberg. El otro podría ser, el otro podría ser Martin McDonagh. ¿Qué te gustó que está, que está, o sea, desde el punto de vista técnico, cómo lo filmó, etcétera. Yo lo veo muy tradicional, ¿no? Es que ese es el cambio. Ese es el cambio. La película es la primera película intimista de Steven Spielberg. La primera película de interiores. La primera película de una, de tocar un tema de familia que se quiebra, ya no desde la perspectiva fantástica, sino desde la perspectiva del melodrama familiar auténtico. Pero, pero es como que escenas muy tradicionales, música muy tradicional, ¿no? El trabajo de música de John Williams es extraordinario, ¿no? Bueno, John Williams, sí, sí, la verdad tiene. Pues bueno, mira, para mí, para mí. Está vendiendo, está vendiendo. Si yo voto es Steven Spielberg, por la misma razón que te dije, o sea, está contando la historia de muchos directores de cine del mundo y creo que en ese sentido los votantes, los directores, sobre todo los más veteranos, se pueden unir de una manera muy especial y le pueden dar el voto, pero por la tendencia de ir premiando a estos directores jóvenes que de alguna manera la academia tiene que amarrar para que no se suelten, yo creo que los Daniels van solos. Por cierto, Spielberg tiene ya un Oscar a Mejor Película, a Mejor Dirección, dos. Schindler y Ryan, Rescatando al Soldado Ryan. Y ahí nos robaron Mejor Película, pero Shakespeare in Love no lo merece. Maestro. Maestro. Que son también los temas bélicos que se reflejan en los Favelman. A él siempre le interesó eso. Claro. Bueno, y esa secuencia, cuando está filmando con sus amigos y los mismos extras van cambiando de lugar y que le pide al muchacho que no sabe actuar qué es lo que tenía que hacer. Ahí estás viendo la labor de un director y además la perspectiva del director. No, no, pero la mejor escena es cuando vea a John Forrest. Es para pararse y aplaudir, ¿no? Que es David Lynch, por cierto. Doble, no, es un doble referencia. Pero está igualito a John Forrest. If the horizon is up, it's interesting. Esa guía justa el horizonte. Exacto, al final, sí. And now out of my office. Exacto, exacto. Con tanto drama acabar con una nota así referencial y además con ese humor sales con una sonrisota. Bueno, pero entonces tú dices, ¿van a ganar los Daniels? Van a ganar los Daniels porque además de lo que te dicen en Golden Derby, también ganaron en el sindicato de directores. Entonces, pues sí, está como muy cantadito que puedan ser ellos. ¿Y quién debería ser tú? Yo se lo daría a Martin McDonough de Los Espíritus de la Isla. Esas cuatro, o sea, también hizo la historia, dirigió y dirigió también a estos actores que cuatro resultaron nominados, me parece increíble. Sí, bueno, y la fotografía es espectacular. Bueno, los colores verdes que tú ves a lo largo de la película me parece increíble. Es un lugar muy bonito para estar dos horas. Pero no nada más son los paisajes, ¿no? Que ves el verde por todos lados, sino también los marcos de las puertas, los colores interiores, los exteriores. Hay un cuidado visual increíble. Pueblo, chico, infierno. Infierno, nada, claro. Es impresionante. Entonces, como ya acabaste con mi casa y muere, ¿no? No, porque no te moriste adentro. ¡Uh, qué fuerte! Muy buena, muy buena. Diana. Sí, yo nada más quería aportar, sumar algo a esto que están diciendo de Los Espíritus de la Isla, porque a mí me hizo pensar inmediatamente en el Esperando a Godot, ¿no? Como sacado tal cual del teatro del absurdo de... Es que esta trama es tan absurda en un principio, pero es brillante. Y cómo se va haciendo la bola de nieve más grande. Sí, sí, sí. Y yo, entonces, si hay algo que le premaría a esa película pensando en qué podría llevarse, pues es mejor guión original. O sea, a mí sí se me hace... O sea, las actuaciones son grandiosas, la dirección, pero intentando justo pensar en dónde podría sobresalir, es en esa. Ahora, todos esos argumentos que acaban regresando a mejor dirección, que acaban de usar para decir por qué los Feynman debería de ganar, yo digo, ¿por qué Steven Spielberg debería de ganar? Yo creo que él va a ganar mejor dirección, no los Daniels. Ahora sí estamos como... Ah, a ver, ¿qué dicen las apuestas? Mira... No, bueno, las apuestas me imagino que son los Daniels porque ganaron... No, pero para ver quién es el segundo. Para ver quién es el segundo. Ah, es el segundo. Mira, a ver, Best Director, vamos a poner los Daniels, ¿no? Sí. Y en segundo lugar, sí, señor, está Steven Spielberg. Sí, nada está cantado, ¿eh? Nada, por más que haya estas tendencias, nada está cantado. Pero mira, sí, el momio sí está muy cargado a los Daniels, pero sí, efectivamente, la segunda es Spielberg. Ahora, sería fantástico que le dieran el Oscar a Mejor Director, a este Titán, por su película, ¿no? Sobre él. Empata con Fran Capra, ya empataría con Fran Capra. Fíjate, ¿quién es el que tiene más? John Ford, cuatro. Y ahí los tenía en la mesa. Sí, son los cuatro de Mejor Director y los dos por los documentales de guerra, son seis los que salen formaditos. Formaditos, sí, ahí en la oficina, buenísima. Entonces, bueno, ¿algo más que agregar de Mejor Director o nos vamos a Mejor Actor? Mejor Actor. Vamos a Mejor Actor. Ah, me dice el productor que nos tenemos que ir. Aquí mandan los productores. Regresamos en un momento más. Muy bien. Regresamos con Diana Su, Charlie del Río y José Antonio Valdés Peña. Estamos analizando la próxima entrega, el domingo de los premios Oscar, este domingo 12 de marzo. Y ya analizamos Mejor Película, Mejor Director. Vámonos a Mejor Actor. Venga. Mejor Actor. Austin Butler por Elvis. Súper actuación, sin duda. Colin Farrell por Los Espíritus de la Isla. Bueno, fantástica. Brendan Fraser por La Ballena. Yo no la he visto, pero he escuchado. Maravillas, ¿no? Paul Mezcal por Atardecer y Billy Nagy por Vive. Vivir. Vivir. Ah, mi crimenación vive. Vivir. Bueno, Diana, empieza tú. ¿Quién va a ganar y quién debería de ganar? Para mí, ¿quién va a ganar? Brendan Fraser. ¿Quién debería de ganar? Brendan Fraser. Por La Ballena. Ahí sí. No tienes dudas al respecto. Creo que no porque, más allá de que es una grandiosa actuación y es lo que debemos de ver como el primer punto, ¿no? Hizo algo increíble. A nivel físico, todo lo que tiene que cargar, él literalmente con el peso del maquillaje, el peinado y todos esos prostéticos que le pusieron para... Ah, no estaba gordo, ¿eh? No, sí, pero no tanto. No, es que yo entendí que estaba en un proceso de depresión y engordó, alguien me dijo. No, pero no tanto. No tanto. Hay unos videos muy buenos detrás de cámaras, de estos de timelapse, donde te enseñan todo lo que le ponen. A mí me encanta ver estos... A ver, han dado unos 130 kilos, más o menos, pero es un tipo bastante grande. Sí. En la película, el personaje, según esto, pesa 300 kilos. Ah, no, bueno, no, 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 una ballena, exacto, sí. Toda esta historia de comeback que representa a Brendan Fraser en la industria, este actor que estuvo en películas como La momia y como George de la selva, de repente desapareció. Sí. Él estuvo, denunció, él estuvo en un caso de abuso contra el presidente, el expresidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, los Golden Globes. Sí. Nadie le hizo caso, nadie lo peló, nadie le creyó, y es hasta ahora. Por eso él está tan en contra de los Golden Globes, por eso no fue, por eso no cree justo en las maneras, sé que están cambiando las cosas, pero bueno, ese es como el argumento de él de no me presenté en la ceremonia. Y por eso sabemos que estos premios, además de que están premiando una interpretación, premian contexto y premian la vida de quien está detrás de algo. Claro. Creo que cumple con estos requisitos y esas, vamos, Brendan Fraser. Y es algo muy simbólico. Que siempre había hecho películas chicharroneras, la verdad, ¿no? Sí, no. Pero un actor muy carismático. Sí. Una presencia muy carismática en pantalla. Pero es que conversó con Jeff Daniels, que es otro gran, es que artistazo es Jeff Daniels, pero hacían esta comedia de los dos tontos, este, muy simpático. Era Jim Carrey. Era Jim Carrey. Una pareja de idiotas. Ah, sí. Dumb and Dumber. Dumb and Dumber. Exacto. Bueno, perdón. Pero a ver, entonces tú dices, Brenda Fraser por La Ballena. Por cierto, quiero decirle, estaba viendo las apuestas ahorita, está muy peleado con Austin Butler de Elvis. O sea, el runner up acá, o sea, el otro que puede ser es el de Elvis, que la verdad sí te crees que es Elvis, ¿no? O sea, sí, es una caracterización impresionante, aparte a lo largo de su vida, ¿no? Claro. A ver, José Antonio, mejor actor. Bueno, ¿quién va a ganar? Yo digo que Brenda Fraser también. Y ¿quién debería ganar? También Brenda Fraser. Ah, mira. Mira, va llevando toda una lógica. ¿Cuántas nominaciones han tenido los actores que han estado con Darren Aronofsky? El M. Burstyn por Requiem por un sueño, Mickey Rourke por el luchador, se lo llevó Natalie Portman por el cisne negro. Entonces, hay una tradición de que este director le da, por lo menos los acerca al Oscar de forma importante. Te saltaste dos películas ahí que no pintaron de él. Que no pintaron de él, pero bueno. Y por otra parte, por otra parte, la ballena, además de lo que decía Diana, que ya no lo voy a repetir, porque ya Diana lo dijo muy bien, del antecedente del actor, la historia del actor, el comeback, todo esto, hay algo importante. La ballena ha despertado todo un debate a nivel social. En México, sus distribuidores están felices porque pensaron que la historia de un hombre de 300 kilos, que no se puede ni mover, no iba a entrar un solo boleto a México. Y la película tiene días enteros de boletos agotados. Porque se ha hablado, se ha armado todo un debate acerca de temas como la gordofobia, como la depresión, como la necesidad de que los hombres abran el debate de sus sentimientos y por qué llegan a estos niveles donde tú haces de tu cuerpo una cárcel y ya no te puedes regresar, ya no te puedes escapar. Entonces, la ballena ha ido tocando puntos muy sensibles. Y bueno, ya más allá de la película y del maquillaje y de Brendan Fraser, que está espléndido, hay una responsabilidad social en premiar a la ballena, porque finalmente el debate también se armó en los Estados Unidos y creo que por ese lado va cargado completo. Sí, tanto Estados Unidos como México son de los dos países con mayores índices de obesidad y de morbididad. Sí, claro. Y bueno, Austin Butler me encanta, pero creo que aquí sí pesa más un personaje como el de la ballena. 300 kilos, nada más. En todos los sentidos. Don Charlie del Río, dígame usted. A la academia le encantan los personajes de la vida real, pero también le encantan los personajes con discapacidad. Si de repente te encuentras... No, claro, Rainman, entre otros, ¿no? Si de repente te encuentras un personaje de la vida real con discapacidad, ya entrégaselo. O sea, no hay ningún... Mi pie izquierdo. Mi pie izquierdo. Daniel D. Lewis, ¿no? El maestro Stephen Hawking. Stephen Hawking. Ah, claro. Sí, sí, sí. Y el pianista, que se me olvidó el nombre. David Elfgott, también. Ah, Ray de Ray Charles. De Ray Charles. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pero aquí se divide, porque al final de cuentas es una discapacidad emocional, de depresión, de soledad, pero también física, la que está viviendo un personaje. Y el otro tiene es la recreación de un gran ícono popular mundial, que es Elvis Presley. Y que está bien hecho, porque yo sé que a ti no te gustó, pero yo sí veo otras películas. No, Charlie, me... No, me dijiste que te ibas a enojar mucho antes de entrar si ganaba Austin Butler. Para mí, ahorita la comparación de Austin Butler y Elvis es lo que sucedió con Rami Malek y Bohemian Rhapsody. Sí, pero no quiere decir que no me guste la actuación. A mí me encantó. Rami Malek lo ganó. Sí, lo ganó. Y yo creo que injustamente. Sí, ¿no debió haber ganado? ¿Contra quién iba? Pues no sé contra quién iba, pero ¿sabes qué? Hay actuaciones que son pastiches, que podría ser un sketch de Saturday Night Live, y eso hizo él, Rami Malek. Bueno, sí se parece a... Sí, pero en eso se queda, ¿no? ¿Lo sentiste? ¿Lo sentiste? No, Elvis no creo, ¿no? Elvis no. A mí me encantó la interpretación de Elvis. Y en estos dos casos también está nominada el maquillaje. A ver, pero que hable Diana y diga, no es cierto. Ah, perdón. Es que sí, a mí sí me gusta mucho. De entrada, como película, a mí Buzz Lurman me gusta desde Moulin Rouge. Me encantó lo que hizo con esto. Si podemos decir algo que no me gustó de la película es Tom Hanks. Ok. Bueno, si ha sido criticado Tom Hanks. Sí, no me gustó. Pero a mí lo que hizo Austin Butler, a mí es más. Yo lo apoyé desde el primer día cuando lo eligieron como actor y la gente estaba enojada porque hay que llenar unos zapatos muy grandes y les demostró que era capaz de hacerlo. Claro que a mí sí me gustó. Pero me dijiste que te ibas a enojar si ganaba. Porque le ganaría a Brendan Fraser. No porque no me guste la interpretación. O sea, le gusta a la... Claro. A mí me gustan las dos. Creo que va a ganar Brendan Fraser. ¿Y a tú a quién se lo darías? Yo se lo daba a Austin Butler. ¿Sí? Sí. Mira. Entonces harías enojar a... La haría enojar. Me va a mandar un mensaje. La haría enojar. Te haría enojar más. Bueno, algo más que agregar de mejor actor. Grandes actuaciones las dos, ¿eh? Ah, no, no. Y con el sustento del maquillaje. O sea, que un... Sí. Ese va a ser combo. Exacto. El combo ya se ha dado. Con Margaret Thatcher. La vida en rosa. La vida en rosa con... La cotillard. Ah, sí, la cotillard. Fue maquillaje y fue actriz protagónica. Sí, sí, sí. Entonces, ¿quién gana en maquillaje? Y con Darkest Hour también. Igual gana mejor que... ¿Ustedes creen que si gana la ballena el maquillaje, ya es Brendan? Posiblemente. Brendan ya tiene que irse... Entrando a tu terreno de las estadísticas. ¿Quieren que ve ahorita? Ahorita veo lo de mejor... Cuando gane mejor maquillaje. Cuando gane mejor maquillaje a alguien, le va a mandar Charlie a Dennis Nedry de... Ajá, ajá. Ups. Oigan, vámonos a... No, mejor actor secundario no. Mejor actriz protagonista, desde luego. Cate Blanchett, por tal... Oh, sí. Ana de Armas, por Blond, que actuación hace. La primera parte que guapa está Ana de Armas, pero bueno, esa es otra cosa. Andrea Riese Burrow, por tus Leslie. Michelle Williams, por los Fableman. Y Michelle Gio, por todo a la vez, en todas partes. Todo en todas partes al mismo tiempo. Muy bien. Acá, pues ahora, a ver, empieza tú. Te toca, Charlie. ¿Quién gana y a quién se lo darías tú? Yo creo que va a ganar Michelle Gio. Hay una cargada tremenda a su favor. Además, muy merecida. Es la protagónica de la película ahorita que más posibilidades tiene. Sus compañeros de actuación también están nominados. Es la primera vez que una actriz asiática está nominada a mejor actriz principal. Es una categoría muy blanca a lo largo de la historia de los Oscars, ¿no? Salvo Halle Berry, en actriz protagónica. Pues creo que no ha habido otra persona que no sea... Asiáticas nunca han ganado. Bueno, no vienen, son ni nominadas en esa categoría. Y tiene una trayectoria, hablando de estas cuestiones que pesan mucho, y eso puede ser un tema en la ceremonia, el comeback o el reconocimiento a una trayectoria, que puede ser también a favor para Spielberg, puede ser a favor de Jamie Lee Curtis, puede ir a favor de Brendan Fraser y en este caso ir a favor de Michelle Gio. Yo se lo daría a Cate Blanchett, que me parece que es una diosa de la actuación y que entrega un personajazo inolvidable. No se me va a borrar. Me voy a estar viendo y... Bye. ¿No? Pues fíjate, yo creo que vas a decir lo mismo, ¿no? ¿No? ¿O no? Gana Michelle Gio. No, yo... Viene de su trina. Bien, bueno, qué bueno que le meta sabor, ¿no? Exacto, sabor, es tal cual. Así es. No, yo sí creo que todavía tengo esperanza de que lo vaya a ganar Cate Blanchett, que de nuevo, no quiere decir que demerite la actuación de Michelle Gio. Siento que si el Oscar se lo lleva todo en todas partes al mismo tiempo, también es englobar como las otras categorías, porque no se puede al final de cuentas, hay un ganador por categoría, y hasta ahí. Lo que pasa, y se me hace interesante mencionarlo, porque es algo que sucedió hace unos días, es que Michelle Gio compartió en sus redes sociales un artículo que escribió Variety, o sea, alguien más, no lo escribió ella, que es un artículo muy largo de varias páginas, en donde se habla de racismo sistemático, donde se habla de representación, el artículo básicamente dice por qué ella, Michelle Gio, debería de ganar el Oscar. Entonces ella lo comparte, el problema es que también en una parte del artículo se habla de Cate Blanchett, que es su contrincante, y dice, Cate Blanchett ya tiene dos premios Oscar, ella ya está establecida como una gran actriz, en realidad el premio lo debería de ganar Michelle por esto y esto. Entonces ella sube el artículo completo y lo borra. Entonces la gente se saca de onda porque dice, ¿qué está pasando? Te estás primero haciendo autopromoción y además va contra las reglas. No sé si contestó. No, no ha contestado. A mí lo que se me hace importante aquí... Pero si va a contestar, tú no te puedes autopromocionar. Digo, sé que se gastan fortunas en... Hay campañas que necesitamos para que analices. Hay campañas tremendas de relaciones públicas, de anuncios espectaculares. Los posters for your consideration en Los Ángeles y en Nueva York. O sea, es tremendo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿Michelle Gio? Sí, no, para mí Cate Blanchett se lo va a llevar. Pero se lo va a llevar también. O sea, se lo merece y se lo va a llevar. Esa es Diana, que aquí las estoy apuntando. Muy consistente, muy consistente. Para ese día me van a... Bien, bien, bien. Sí, bueno, no quiero... Muy bien, José Antonio Valdés. No quiero repetir lo que mis compañeros dijeron muy bien ya. Yo creo que no nos va a dar tiempo de hablar de los actores de reparto. Pero en esta película va a haber dos muy buenas posibilidades para que Yu Kwan, que lo conocíamos como el Short Round de Indiana Jones en el Templo de la Perdición, el Chavito. Y que él y Michelle Yeo hacen el 50% de la película cada uno. Y me encantaría ver a Jamie Lee Curtis ganándose ese Oscar que se merece por toda una trayectoria y toda una vida. Y abuelita. Yo creo que ahí están esos dos actores de reparto ya muy cantados. Ahora, ¿quién se lo va a ganar? Yo creo que también va Michelle Yeo, precisamente por toda esta cuestión de representación y de englobar que la mejor película se gane. Si no ganan mejor director, sí ganan mejor actriz y los mejores actores de reparto como para ir alineando por ahí. Pero sin duda la mejor actuación del año es Cate Blanchett. Yo nada más añadiría algo en relación a Tar. Es una labor importante de un actor construir un personaje. Tar es la destrucción de un personaje por la propia actriz. Y eso lo vamos viendo en pantalla. Entonces, sí es una labor titánica de parte de Cate Blanchett. Es un trabajo hecho desde las tripas. Es un trabajo físico. Es un trabajo monumental. Entonces, ¿quién debería Cate Blanchett? ¿Quién lo va a ganar? Yo siento que va a ser Michelle Yeo. Bueno, en las apuestas está arriba Michelle Yeo, pero sí la runner-up. Y no tan lejos, ¿eh? No, la gran retadora. Es la gran retadora. O sea, yo veo que Cate Blanchett trae momios que son posibles. O sea, no hay aquí que ya se lo llevó seguro Michelle Yeo. Déjenme, voy a hacer una breve pausa. Desde luego tenemos que hablar de mejor película de animación porque ahí no hay duda. Se la va a llevar, yo creo, Guillermo del Toro. Pero a ver, lo voy a poner. Y la de mejor película internacional. Y mejor película internacional. Así es, que están buenísimas. Yo ya vi algunas y están muy buenas. Regresamos en un momento más. Bueno, vamos a concluir esta charla. Siempre buenísima la charla con nuestros expertos cinematográficos. El domingo son los Óscares. Y bueno, pues nos queda ya poco tiempo. Entrémosle, tú decías, y creo que Entrémosle, hay muy buenas películas de mejor película internacional o en idioma no inglés. No, ahora ya es internacional. Ah, ¿ya lo regresaron? Sí, porque era racista decir foreign. Ah. Entonces ahora es internacional. Bueno. Ok. Está sin novedad en el frente, Peliculón. Argentina, 1985, Peliculón. Santiago Mitre. Close, de Bélgica, EO, de Polonia. Y el Shishko Limovski. Y The Quiet Girl, de Irlanda. Yo nada más he visto las primeras dos. De Irlanda, hablada en irlandés. Hablada en gaélico. Por eso está nominada ahí. Bueno, pues yo creo que es un paquete muy importante donde, recuerden que la mejor película internacional es un premio que también premia la cuestión de los temas que abordan estas películas. O sea, siempre hay una visión cultural, hay una visión política que la academia reconoce como propia. Entonces, por lo que está ocurriendo con Rusia y Ucrania, por este clima de guerra que estamos viviendo, sin novedad en el frente de Edward Berger, puede que gane el Oscar. Ojo, podría ganar el de mejor película internacional y el de mejor película. Sí, yo creo que ahí está, porque dijimos que es la runner up, la que va en segundo lugar, digamos, para la mejor película. Pero a ver, en las apuestas, de lejos, ahí sí, o sea... ¿La alemana? La alemana. Santiago Mitre, con Argentina 1985, pues nos plantea la necesidad de denunciar las dictaduras, de detenerlas y de castigar a los culpables que cometen crímenes contra la humanidad. Close, pues nos habla de, desde la perspectiva de Bélgica, pues nos habla de estos niños que viven un último gran verano como niños y en el verano, inmediatamente que entran a la adolescencia, comienza un conflicto muy fuerte que tiene que ver con prejuicios, con la visión de los adultos y con lo que tú mismo eres y que no puedes expresar. EO es una película, la representante de Polonia, del maestro, del muy veterano ya maestro Jerzy Skolimowski, pues es una historia narrada a través de los ojitos de un burro, de un asno, que es nuestro protagonista a lo largo de la película. Interesante. El actorazo, el burrito es un actorazo, bueno, los nueve burritos que usaron para la película son unos actorazos. Y bueno, The Quiet Girl, pues es una muestra de este cine irlandés, que curiosamente los espíritus de la isla no es irlandesa, es más británica. Pero aquí, además de que podemos oír el gaélico, vamos a ver la historia de una niña también en un proceso de coming of age, ¿no? Es la segunda favorita. ¿La segunda The Quiet Girl? The Quiet Girl. Ah, mira, qué bien. Sí, interesante, yo no le dije. Está muy padre, está muy padre, sí, entonces, bueno, pues... Las apuestas. Creo que es una buena cosecha, pero sobre todo sin novedad en el frente, ahí va solita por el Oscar. Diana, gran, gran película sin novedad en el frente, ¿no? A mí me gusta el género de las películas de guerra, creo que ha mejorado muchísimo con la tecnología, ¿no? Claro. En fin, el CGI, creo que... ¿Qué tal la escena de los tanques? No, no, bueno, es espectacular. Pero a ver, ¿tú cómo ves en la película internacional? Yo siento que tiene posibilidad Argentina 1985 de llevarse este premio, pero si se lo lleva sin novedad en el frente, tampoco me quejo. Creo que a nivel técnico es una película que debería de llevarse también sonido, edición, pero entonces también ahí entra Top Gun Maverick y yo quiero que le den a todos. Hay una escena, perdón que me salga de esto, pero hay una escena en Chicas Pesadas en donde Lindsay Lohan se gana la corona de la reina del baile y la parte y la reparte, ¿no? En todas las ganadoras y nominadas. Entonces, yo me siento así siempre con el Oscar de querer que cada quien se lleve un premio. Cortar la cabecita. Y que lo partan como ate. Como ate. Pero es que si novedad en el frente, como ya dijimos, arrasó en los BAFTA. Entonces, eso también la subió en las apuestas y podría ser... Pero es que Argentina 1985... Argentina 1985 es un gran guión, ¿no? Pero básicamente es una película que transcurre en un juzgado, ¿no? Lo que pasa es que si novedad en el frente, desde el punto de vista técnico... No, no, la producción es extraordinaria. Porque sí te da la idea de lo que fue la maldita Primera Guerra Mundial que fue violentísima. Y además la perspectiva de los alemanes. Sí, claro. Porque siempre, y lo decíamos en el programa pasado, los vemos como los malos, los villanos y no hay más. Y aquí presenta esa parte humana de qué tal todos esos soldados que fueron obligados a la... Bueno, más bien que les incentivaron que quisieran ir a la guerra. No, hombre, llegan felices al frente. Y les quitaron la vida. Y les quitaron la vida. Vamos, ahorita nos los echamos a los franceses y regresamos, ¿no? Y que también sea una versión alemana de la historia la hace muy valiosa. Claro. Porque las otras dos versiones eran de Hollywood. Sí. Charlie del Río. Si no vean el frente, nueve nominaciones en esta entrega del Oscar. Y se llevó, creo que ocho premios BAFTA. Arrasó tremendo allá. El tema es la importancia. BAFTA es Inglaterra. Es Inglaterra, sí. Bueno, es Gran Bretaña. Pero es este contexto de la invasión de Rusia a Ucrania. O sea, eso es fundamental para entender esa película hoy en día. Pero a lo mejor eso pega más en Europa que en América. También podría ser. Podría impactar. A mí me gustaría que fuera Argentina en 1985. Me encantó la película. Y además, ¿sabes qué? La sentí tan aterradoramente cercana, ¿no? El tema de la militarización. De la intimidación. Se me hizo... No, no, no. Así, o sea... Justicia. Tremendo, tremendo. Y es una gran película. Ahora, traigo unos datos donde quiero sumar unos detalles. En 1986, la mejor película extranjera fue la historia oficial de Luis Puenzo. Sí. Que además se habrá hecho en el 85 y trataba sobre un caso del 83 todavía mientras estaba la dictadura de América. Sí, sí, me acuerdo. Perfecto. Buenísima película. Ahí estaba compitiendo contra tres hombres y un bebé de Francia que después hizo remake en Estados Unidos. Tres meses después, en México, Argentina ganó contra Alemania la final del fútbol soccer. Con tres meses de diferencia. En el 2022, en diciembre, en Catar, Argentina le ganó a Francia. Sí. Así como le había ganado a Francia en los Oscars. Y ahora, con tres meses de diferencia, Argentina se enfrenta a Alemania como se enfrentó a Alemania en el 86. No, bueno, ya está buscando. Me encanta, Charlie. Me gusta. Vamos a traer al brujo de Catemaco. Entonces. Me encantaría, pero me encantó la película, me mortificó la película, una gran producción y sí me gustaría muchísimo que ganara. Creo que va a ganar, si no vean el frente, quisiera que ganara Argentina en 1985. Ahora, lo que sí, y yo creo que hasta da para un programa, fíjate, el tema de Darín. Ah, no, bueno. Bombita. O sea, ¿qué? No, 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 bueno, es que donde sale la rompe. Ricardo Darín. El de, el del hijo de la... El hijo de la novia. El hijo de la novia. Luna de Avellaneda. Qué barco. Relatos salvajes. El secreto de sus ojos. El de Bombita, José Luis. Sí, 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 el de Bombita. No, pero qué actor, ¿no? ¿Te acuerdas cuando dice, me voy a ir al diablo, me voy a ir a México? ¿Quién le va a dar clases a tu hijo? El profesor Jirafales. Ese diálogo es buenísimo. No, bueno. Y hay una película también que sale con Penélope Cruz, una española también. Ah, la de Asgard Farhad. Todos lo saben. Ah, sí, la de todos lo saben. Sí, sí, sí. Everybody knows. Exacto, pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo y sí hay que llegar a mejor película de animación porque eso es lo que vamos a sacar, las, ¿no? Las bubucelas y las banderas. Todos al ángel. Guillermo del Toro lo estaba viendo de lejos, ¿eh? Va con todo. Va de lejos. Va solito. Aunque tú, Diana, decías que el gato con botas es una muy buena también. Sí, yo siempre que... A ver, creo que está cantado. Si hay alguna categoría que todos estamos en el mismo canal es que Guillermo del Toro se va a llevar el Oscar por Pinocho y su equipo y me parece increíble, pero siempre que se abre como el tema de las nominadas a mejor película animada, aprovecho para recomendar El gato con botas 2, El último deseo, porque de verdad que es una gran película, lo decíamos la otra vez, ¿no? Que habla sobre depresión, que habla sobre tu labor en la vida cuando se te acaba para lo que crees que eras bueno, ¿qué pasa? ¿Es donde sigues? Presenta un personaje entrañable que es Perrito, que habla además, es un personaje súper optimista, muy tetlazo. Y a nivel de animación, también tiene muchos diferentes tipos de animación, o sea, creo que sí es... Le tocó competir contra Pinocho de Guillermo del Toro, que pasa, pero El gato con botas es lo máximo. El gato con botas es precioso. La dos, ¿eh? La dos, la dos. Y Red, bueno, a los chavitos los trae prendidas. ¿Turning Red? Turning Red, la de Pixar. La de la niña que cuando se emociona se convierte en panda, panda rojo. Ah, no la he visto. No, bueno, hay toda una generación que va a quedar marcada por... Así de plano, sí. O sea, sí hay muy buenas películas de... Y las otras dos, pues sí, no las vimos. Las otras dos nominadas, pues no las pudimos ver. Esas sí no han pasado por acá. Ahora, el tema con lo de Pinocho, que fue la controversia, Charlie, que si no debería ser considerada una película animada, mejor película. Sí, claro. Bueno, yo decía desde el programa pasado que creo que le debían nominaciones en muchas otras categorías. Nunca ha ganado mejor película una película animada. Nominada fue la única... Blancanieves, ¿no? No, la vela y la bestia. Le dieron un premio especial. Ah, Optamion estuvo en las 10. Fue el primer año que le subieron a las 10. Ah, o sea, sí pueden estar nominadas. Sí, sí, claro, sí que se puede... Pero que haya ganado. Si están nominadas, pueden ganar. Es que ni siquiera había la categoría de mejor largometraje animado. Cuando en el 91 nominaron a la bella y la bestia, se coló. Cuando además solamente eran cinco películas. Sí, sí. Y unos años después vino... Con el silencio de los inocentes. Y una vez más vino Shrek. Unos años después, entonces, ya se creó la categoría. Y termina ganando Shrek el primer Oscar a mejor película animada. Pero bueno, ahorita sí está muy cantado. Primero, sí es una gran película con un gran trabajo artesanal y artístico brutal. Pero ha ganado todo. O sea, ahí sí no ha habido de que BAF, la producción, la dirección del sindicato de productores, los premios ANI, que son los premios a la animación, todo se lo ha llevado. O sea, el Golden Derby es decir que primero Pinocho y segundo Pinocho. Bueno, ya para ir terminando, decía Diana Su que el mejor guión original debería ser Los Espíritus de la Isla. Me encantaría que se lo llegaran. Y estoy viendo aquí las apuestas y está empatado. Así, el momio empatado con todo en todas partes del mismo tiempo. Así que a lo mejor se te hace. Y ojalá, porque sí es un guión. El guión es extraordinario. Espectacular, ¿no? Diálogo, acción, personajes. ¿De quién es, saben? De Martin McDonough. Ah, es decir, el director. Que ya sería su segundo, porque el primero fue con Three Billboards. La de Tres Américos. Ah, buenísimo, ese también, ¿no? Sí, sería su segundo Oscar. Entonces, a ver. Y vamos, Visual Effects, para que vean. ¿Ustedes van a decir qué? Avatar. Avatar, sí. Avatar. Avatar y segundo oportunidad, el Top Gun, que pues sí, ¿no? No, Avatar. Avatar. Avatar, sí, se lo lleva. Y ese se lo va a llevar Cameron, ¿no? Cameron. Pues no está nominado él, pero sí está nominado su equipo. Ok. Pues bueno, sí. Y para terminar. Fotografía, cinematografía. No, make-up and hair styling. La ballena. Que ustedes decían que tiene que ser la ballena. Les temo decirles que no es la favorita la ballena. ¿Elvis es la favorita? ¡Guau! Ahí está. Ay, el instante. En las apostadoras. Se va a poner bueno, se va a poner bueno. Entonces, cuidado, Diana, que si gana Elvis, no te vayas a deprimir porque no vaya a ganar Brendan Fraser. ¿Cuándo te va a mandar? Oye, guión adaptado. ¿A guión adaptado quieres que...? A ver. Sí, yo creo que Women Talking, ellas hablan, que es una cosa espectacular. ¿De dónde es? ¿Que es un libro? Es estadounidense. Es un libro, está basado en un libro, y yo no sé por qué no tuvo más nominaciones en esa película, de actuaciones, de dirección. Nada más tiene mejor película y mejor guión adaptado. Su contrincante creo que es, si no vean el frente, porque también está adaptado en un libro en el que se han adaptado las otras dos versiones. Sí, a ver. ¿En música qué está, Leo? Sí, la favorita es Women Talking. Women Talking. Justin Horwitz por Babylon. Y Música, Mejor Música, aquí me tienen buscando. A ver, vamos a ver. John Williams. Make Up and Hearthstone. Es la última. ¿Best Sound o...? No, Music. Original Score. Original Song. Original Score. Original Score. Muy bien, ahí está. Babylon. Sí, 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 sí. Híjole. Por favor. Babylon. Y la segunda es All Quiet on the West Front. Sí, también. Sí, la música es muy buena. O sea, los Fableman no tienen oportunidad alguna, aparece hasta tercer lugar. Pero sí está acercándose a un récord importantísimo. John Williams es el mayor número de nominaciones y además está nominado en no sé cuántas décadas, creo que es desde los setentas hasta ahorita. En cada década tiene una nominación. Tiene una década más John Williams, desde los sesentas y Spielberg desde los setentas. Ah, es una belleza. Equipazo además, equipazo. Totalmente. Dupla. Leativa. ¡Oh! Vamos a ver, vamos a ver. Ya entró la musiquita, como en los dos. Exacto. No, la musiquita la tengo yo en el chichadito, porque no me deja molestar. Pero bueno, gracias, querida Diana. Muchas gracias a ti. Gracias. Todos somos amigos en esta mesa. Sí. Así que, y lo vamos a seguir siendo. Sí, por cierto, querido Charlie. Gracias, encantadísimo. Gracias, querido José Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues a ver, a ver el lunes con qué noticias nos amanecemos. Gracias a usted. Yo lo espero el lunes, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.